Vamos con Eric Viral que nos trae ahora su segmento, el segmento estelar de él, hablando de los cubanos recién llegados. Bueno y esta vez Omar, te traigo de los venezolanos recién llegados, porque son los que están haciendo noticias ahora mismo, sobre todo los que viven en el estado de Nueva York. Y este video que van a ver ahora, que estoy seguro que va a indignar a muchos, porque así han comentado las personas en redes sociales, es una mujer que ha sido arrestada en Queens, Nueva York, porque sacó de su casa a unos ocupantes ilegales, unos inmigrantes se colaron en su casa y ella lo sacó a la fuerza y la que terminó arrestada fue ella. ¿Una venezolana? No, 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 esto es una americana que tiene una casa aquí. Ahora, este venezolano tiktoker, que lo conocemos muy bien, se llama Leito, se pasa creando contenido bastante tóxico en redes sociales, se ha acogido a esta noticia para anunciar en redes sociales que ese va a ser su nuevo negocio, ocupar casas en Nueva York. Esto es un venezolano recién llegado, lleva menos de un año aquí. La venezolana está exclamando algo, ¿conoces a Leito? Por supuesto, se ha hecho muy viral y famoso, que no entiendo qué hace en este país un ser como él, que no me representa como venezolana. Como saben, bueno, tengo mitad cubana y mitad venezolana, pero nací en Venezuela y no me representa. Este hombre lo que ha hecho es dejar el nombre de Venezuela por el subsuelo. Nosotros todos los venezolanos no somos así, hay venezolanos trabajadores, venezolanos que vienen a luchar por su familia en este país. Y ese hombre de verdad me deja en lo último como venezolana, no me representa y jamás me va a representar. Leito se llama. Leito es tremendo. Mira el video que indignó a millones de personas aquí en Estados Unidos. Vamos a ver. Un migrante venezolano en Estados Unidos ha generado una gran controversia después de publicar un video en el que insta a otros migrantes a invadir casas abandonadas, argumentando que una ley les permite hacerlo para evitar ser una carga pública. El video se ha viralizado causando un amplio debate en redes sociales sobre las acciones y el historial del influencer. Mi gente, he pensado invadir una casa en Yunei State, ya que me enteré que existe una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla. Capichi, me he buscado unos códigos con mis amigos africanos y me dijeron que ya llevan como siete casas expropiadas. Y la vuelta ahorita mismo es invadir casas, ya que nos encontramos en situación de calle y es la única manera que tenemos para no vivir en la calle y no ser una carga pública. Ahí lo vemos. Escuchan aquello. En Venezuela hubo un momento donde la gente podía invadir las casas que si no estaban habitadas y el gobierno sí les permitía esto y les otorgaba que vivieran ahí sacando a los verdaderos dueños. Pero todo esto a raíz de una ley que hay en Nueva York que aparentemente ampara a una persona que no tiene casa, hay una casa abandonada y la puede ocupar. Y esta mujer de nuevo ha sido arrestada y a raíz de toda esta noticia es que este influencer... Está chicharrado totalmente. No, 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 él hace cientos de videos de este tipo, incluso hay uno que traigo también que él ha publicado un video en TikTok, que fue como se hizo famoso en el año 2023, de cómo robar en Walmart. Ay, Dios mío, escucha. Lo hizo leíto también. Lo hizo leíto, mira. Un manual de cómo robar en Walmart. Sí, sí. Un elemento. Pero estos son los tipos de personas que deberían deportar de este país. Pero no, mira, mira. Tutorial como ir de compras al Walmart y no pagar nada, ¿sí me entiendes? Este es leíto oficial, el venezolano que está causando indignación dentro de la comunidad de migrantes venezolanos en Estados Unidos. Según sus redes sociales, leíto, como se hace llamar, vive dentro de una furgoneta en Estados Unidos, en la que viaja de un estado a otro. Este sujeto llegó al extremo de subir un video tutorial de cómo supuestamente irse sin pagar de la famosa red de supermercados americanos, Walmart. Tutorial como ir de compras al Walmart y no pagar nada, ¿sí me entiendes? Bueno, mi gente, misión cumplida. Misión cumplida. Hemos salido del Walmart y el tutorial ha salido espectacular, ¿cierto, mami? Hemos salido del Walmart súper relajado. Otra cosa, ¿sí me entiendes, mami? Dame un besito, ¿ves? Mami, no tenemos rivales, papi, mira. ¡Gratis! ¡Free! 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 ¡Qué estúpido! ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! Bueno, este es el contenido que él suba a redes sociales y ahí sigue haciendo, ¿no? Y esa es la novia, Leita. Bueno, esa era una muchacha que él tenía en el año 2023 que tuvo un hijo con él y ahora él aparece solo con la bebé en los videos. Él cobra por esa niña, que también es otro de los videos que él hace. ¿Cómo cobrar teniendo un bebé de depende? Y esta muchacha ha desaparecido en los videos. Ese es el resultado de esa frontera abierta, de esa política de fronteras abiertas, de esa locura autodestructiva que ha implantado esta administración. Y también, Omar, pasa una cosa. Esa es la vista grande que hace la autoridad cuando este tipo de gente está identificada, porque además lo que es las redes de este tipo, la cantidad de gente que llama, que denuncia, que le hace. Y sin embargo, el tipo anda dando vuelta por la vida sin ningún problema, nadie lo resta. ¿Por qué? Porque además ahora tiene una hija estadounidense, una hija que nació aquí. Entonces ya el gobierno ha mirado para otro lado y este tipo de delincuentes sigue en este país haciendo las cosas que hace. Y no solo eso, haciéndose famosísimo en Instagram y la compañía como Instagram, Twitter y cualquier otro, le sigue pagando, que es la peor. Este tipo genera dinero con las estupideces que hace. Es para que le tumben la página, es para que le tumben la página. Por eso estábamos hablando otra vez, al presidente Trump, Twitter o ex, no le da acceso a la red porque hablaba y lo que sea. Y este tipo de estúpido está todo el día metido en una red social y nadie, porque viola todas las normas que hay dentro de la red. Entonces, explica cómo robar, explica cómo sacarle cosas al gobierno. Y sin embargo, ahí anda, en Facebook tiene millones de seguidores, en TikTok tiene millones de seguidores y nadie entiende cómo nadie baja la palanca y le apaga esa. Y le dieron la residencia del país. Y le acaban de dar la residencia. Leito tiene residencia. Y le acaban de dar la residencia. Y sobre todo está destruyendo un exilio venezolano que ha llegado aquí a contribuir a este país. Por supuesto que sí, eso pone malo indiscutiblemente a toda la comunidad venezolana. Que siempre, yo le he, hablando muchas veces con cubanos y con venezolanos que me decían, Omar, ¿qué elemento llega de Cuba y eso? Digo, sí, de Cuba llega un elemento porque aquí está la posibilidad de que entren también al país la gente decente, la gente educada que vive en Cuba, pero también producto de todas las leyes que hay ganadas por el tema político cubano, entra cualquier tipo de gente de los cubanos. Y no se puede generalizar tampoco. No, está bien, pero ahora los venezolanos han visto cuando la frontera se abrió que entró también el elemento ese que conocemos nosotros, que vive en Venezuela, sabe que esto es cerro puro, esto es el famoso malandro. El malandro, el barrio. El malandro de... Mira, yo he visto gente aquí que yo jamás en mi vida pensé que le iban a otorgar una visa porque en Venezuela eran delincuentes. Total, claro. Y están aquí y gente decente que ha querido entrar y no ha podido por las medidas como deben ser. O sea, no puedo intentar. Este tipo de gente lo que hace es manchar y hacer perder a otras personas que de verdad merecen estar en este país, hacen que pierdan la oportunidad de estar acá. ¿Qué más?